Arpa Maestro La musa inspiradora del poeta ha despertado Metáforas hermosas que adornaban por doquier Las frases más sublimes que emanan del sentimiento Porque yo llevo dentro todo el tiempo una canción Para cantarte a ti Mi Venezuela tan querida No existe una medida ni tampoco una canción Porque te llevo dentro en mi pecho tan metida Que si tengo una herida sería parte del folclor Porque yo soy Venezuela He traído mi mejor inspiración Para ti mi patria bella Te regalo este poema hecho canción Soy el hijo de Bolívar Soy el pueblo, soy la voz Soy el verso en sentimiento Soy el indio que resiste el sufrimiento Porque yo, porque yo, porque yo Porque yo, porque yo, porque yo Soy Venezuela, Venezuela, Venezuela Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias Gracias